¿Cómo está Rafa Moncho? ¿Está bien para competir el domingo? Pues ha estado entrenando, ha estado entrenando, prácticamente ha hecho todo el trabajo y creemos que, bueno creemos que si nada pasa va a jugar el próximo domingo. ¿Jaris sigue con molestias? Bueno, su dolencia, que es una dolencia relacionada con el estrés en la zona tibial, pues tiene dos tipos de tratamiento. Uno es la cirugía y otro es el tratamiento más conservador, que es por el que hemos optado, donde el papel del jugador es fundamental a la hora de soportar los esfuerzos y el dolor. Y Jaris lo está haciendo, creemos que es la solución más adecuada al corto plazo y esperemos que funcione, que vaya bien, que su estado mejore, pero si va a estar el domingo también. ¿Cuántas concretabas también va a estar? Sí, estoy seguro, seguramente, claro. ¿Equipo con la plantilla que tiene y comerse lo ha hecho? Sí, es una super plantilla, yo creo que es la mejor plantilla de la historia del Gran Canaria, yo creo que sí, a priori por nombres lo es. Son dos jugadores por posición y cada uno de máximo nivel, es muy complicado decir quién es el titular o quién es el suplente. Oliver y Bellas en los bases, Curich y Chemie en los escoltas, Oliri, Nibli en los aleros y luego la batería interior con Libon, con Eulis o con Tavares, por no dejarme a ninguno. Yo creo que son un equipo de primer nivel, me faltaba Summers por decir, dirigidos por AITO, garantía de máximo competición, gran nivel de desarrollo no festístico y todo ello en una pista que va a estar con 8.000 pio-pios, como dicen ellos. ¿Querán estrenar la ganando? ¿Querán estrenar la ganando? ¿Querán estrenar la ganando? ¿Querán estrenar la competición? Sí, como locales este año, ya la han estrenado el año pasado si no me equivoco, pero seguro, todos los equipos quieren conseguir cuanto antes la primera victoria. La pista de Gran Canaria por sí es una pista ya muy complicada, pero nuestra ilusión es competir y ver si somos capaces de llevarnos la victoria. ¿Qué diferencias hay en este Gran Canaria de AITO y el que tenía Pedro Martínez? Bueno, lo primero es que Pedro llevaba muchos años y se mantenían muchos jugadores, o se mantenían jugadores anteriores de años para otros, por lo tanto, el ensamble de cada equipo al principio era más sencillo. Este año han llegado, se han mantenido jugadores del año pasado, como Liri, como Nili, como los dos bases, Eulis o Tavares, pero hay una nueva filosofía y han llegado jugadores de primer nivel. No, Kuric y Chemi son jugadores buenísimos, lo mismo que Dayan Summers. A AITO le llevará el tiempo que le lleve imponer sus criterios y sus filosofías, que tienen cosas similares con Pedro, porque Pedro ha bebido de esas fuentes también, yo creo, ¿no? Eso contaba en entrevistas que le he podido leer, pero lógicamente cualquier entrenador nuevo necesita tiempo, como es el caso de AITO. Bueno, los buscan, si los buscan, si los buscan, pero yo creo que tienen equilibrio, también tienen muchísimas acciones para los exteriores, saliendo de salidas bloqueadas. Como te decía Chemi, Chemi y Kuric son jugadores en ese aspecto peligrosísimos, ¿no? Grandes lanzadores de tres, pero luego, por ejemplo, tienen muchas acciones para postear a O'Liri, a Nili o al propio Albert Oliveira, ¿no? Yo creo que van a intentar postear con sus bases contra los nuestros, ¿no? Como ya nos ha hecho Manresa, y luego es un equipo que, donde desarrolla también muchísimo peligros en el contraataque, ¿no? A través de las recuperaciones defensivas, el rebote, porque todo el perímetro puede conducir el balón, e incluso los cuatro son jugadores prácticamente aleros. ¿Cómo ha sido esta semana, mucho, después de la buena imagen y, bueno, pues un poco también el entorno que hay alrededor del equipo? ¿Cómo ha sido esta semana? Pues yo creo que hemos trabajado mucho, mucho y duro, ¿no? Y además que tocaba a nivel de planificación una semana con mayor volumen de lo que es habitual, y el equipo ha trabajado y yo creo que ellos son conscientes de cómo hemos conseguido las cosas, ¿no? Dicen que si los éxitos no los revisas, pues no se repiten, y nuestro éxito cuando lo revisas se basa en el esfuerzo, en la lucha, en la intensidad, y yo creo que los jugadores son conscientes. Hemos trabajado bastante bien, toda la semana nos queda el entrenamiento de hoy, el viaje mañana, y vamos con toda la ilusión del mundo, y a la vez consciente de las dificultades de que si no estamos al máximo nivel, pues no somos nadie, ¿no? ¿Pero te ha dicho alguno de tus jugadores al acabar el partido? ¿Y el canal iba a dar un poco la medida de dónde está el locador? ¿No es muy pronto para que se haga? Sí, yo creo que sí, es una frase hecha, ¿no? Totalmente. La medida le va a dar el Manresa, ¿recuerdas? Y anteriormente, bueno, Sevilla, porque era el primer enfrentamiento contra un equipo de la Liga Endesa, ¿no? Entonces tenemos medidas cada poco. La medida la da el día a día. O sea, pase lo que pase en Gran Canaria, como pase lo que pasara contra Manresa, pues hay un lunes y hay que seguir trabajando. Y yo espero que este equipo, que está bien, que está luchando, que trabaje, etcétera, etcétera, pues lo haga mucho mejor en enero de lo que lo hace ahora, porque eso es lo lógico, ¿no? Bueno, me hace gracia cuando leo, bueno, caramba, claro, el entrenador lleva tanto tiempo, aquí aún tenemos que conjuntarnos y esto y tal. Bueno, es que nosotros tenemos nueve nuevos, ¿eh? Que nadie se olvide que tenemos nueve nuevos y cinco de ellos debutantes en la Liga. Entonces parece que, no, bueno, vinieron aquí, les doy el abrazo al apóstol y ya están impregnados de obradoirismo. A nosotros también nos cuesta, necesitamos tiempo para moldarnos y adecuarnos. Lo que sí tenemos, que parece que llevamos toda la vida, y os lo dije al principio y al acabar la pretemporada, es que lo que sí parece es que son una piña que llevan meses y meses juntos. O sea, en el aspecto humano es una pasada el equipo. Pero, bueno, estadísticamente nos queda muchísimo camino que recorrer, como no puede ser de otra forma. El otro día, en el primer cuarto, en el cuarto, ya no son jugadores disponibles. ¿Fue un poco por la dinámica del partido? ¿O va a ser un poco también un indicativo de que este año, en principio, pues puede haber más rotaciones y tiempos en pista más cortos? Bueno, yo creo que dependerá, dependerá, disculpa que te he interrumpido, yo creo que dependerá de todo. Dependerá de los partidos, de estados de forma y demás. Lo que sí que creo es que los doce están capacitados. Entonces, bueno, me preguntáis vosotros que, bueno, un problema, ¿no? Pues yo os decía que bendito problema, en el sentido de que la competencia es sana, ¿no? Y, bueno, pues tocará que jueguen los once o los doce o, bueno, veremos. Pero sí es cierto que todos los jugadores están en disposición de participar y aportar. Lo bueno es que cada uno tiene un algo especial. Entonces, cuando lo necesitemos, pues nos va a dar mucha polivalencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!